Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Andrés, si están viendo esto es porque están interesados en la compra de este GPS con radar incluido Es lo más novedoso que ha llegado, que he podido traer desde Hong Kong, anteriormente he traído Ahora, lo adicional es que este equipo incorpora Bluetooth y una entrada de audio-video para que ustedes puedan incorporar una cámara de retroceso Cámaras que traeré en unos 20 días más para los clientes que compren en esta ocasión, para sus vehículos, son cámaras inalámbricas que van de retroceso Características del GPS, tenemos casi 8 minutos más o menos para poder hacer una presentación para que ustedes puedan ver en vivo de qué se trata el equipo Y cuáles son sus principales características y virtudes Tiene un procesador de 533 MHz, una memoria de 64 MB y además incorpora una tarjeta de 2 GB en la que se viene el mapa Tiene la posibilidad de poder ver películas o series que ustedes carguen, de preferencia en formato AVI Pueden escuchar música en varios formatos también, los más conocidos También tiene un lector e-books, tiene un conversor de unidades y otras cosas más que vamos a pasar a ver en estos momentos El primer botón es el botón de navegación Este botón que ustedes pueden apreciar acá es un botón de navegación Ese botón de navegación tiene la característica de poder, una vez que uno lo enciende, dejarlo en forma automática Para que ustedes puedan acceder de inmediato solamente al GPS Luego vamos a ver cómo acceder a lo que es el radar, en conjunto con el GPS Puede trabajar en forma conjunta En las opciones media tenemos música, video, fotos, libros y para ver formato flash Vamos a ver algo rápidamente de música Acá por ejemplo tenemos un tema cargado del grupo Westlife, My Love Ahora, si ustedes pueden escuchar Esto está asociado a la radio de mi vehículo Esto se asocia a la radio del auto para que ustedes puedan escuchar mejor Las instrucciones por voz que les puede entregar el navegador O también si hay alerta de algún radar en la cercanía Ya les voy a mostrar rápidamente cómo poder asociarlo Eso es música, también podemos ver videos Los videos seleccionamos acá una carpeta En esta carpeta tenemos MP4 y por ejemplo Tenemos un videoclip de una cantante francesa Que canta, si es que no muy igual, en forma muy similar a Madonna Yo por ejemplo cargué en la memoria La serie de Doctor House Uno de los capítulos de la serie de Doctor House Vamos a poner stop Vamos a salir de ahí Tenemos también la posibilidad de poder ver fotos La resolución del equipo la verdad que es bastante buena La interfaz también es bastante buena Este es para poder ver flash, formato flash Aquí hay un formato flash Este viene precargado de fábrica Lo vamos a detener para poder ir rápidamente Para alcanzar a ver las otras opciones También tiene Bluetooth Con el Bluetooth por ejemplo yo lo tengo incorporado a mi teléfono Para cuando voy viajando Poder recibir las llamadas a través del GPS Y no contestar directamente desde el teléfono También nos ahorramos una multa Lo pueden emparejar con uno con diferentes dispositivos La verdad es que es bastante bueno Vamos a salir de acá Bluetooth Bueno tiene diferentes juegos como pueden apreciar Juegos que están incorporados en el mismo En herramientas tenemos la calculadora y un conversor de unidades En instalación tenemos el volumen para controlar el volumen del equipo La iluminación que también la podemos controlar Entre otras cosas La fecha y hora, idioma Que está en varios idiomas El calibrador de pantalla Es para si eventualmente se descalibra o lo resetean La información del sistema Indica la versión de la ROM Este es el transmisor de FM Por ejemplo yo lo tengo en 95.00 Que es una emisora que en Santiago No está asignada a ninguna frecuencia Por lo tanto como está libre yo la puedo asociar a mi equipo Y de esa forma sacar el sonido del GPS a través de los parlantes Se puede usar como almacenador USB Esto trayectoria del navegador Es para asociar el navegador cuando uno lo enciende en forma inmediata Disponer de nuevo de fábrica Que es como resetear o restablecer los valores de fábrica Tenemos GPS Info que nos muestra la señal En este momento estamos en un lugar cerrado En un estacionamiento subterráneo Por tanto no tenemos señal Recordemos que los GPS funcionan en forma gratuita Sin costo Siempre y cuando estén al aire libre Tenemos la opción alarm En la opción alarm aparece un tacómetro Si ingresamos a navegación Vamos a ingresar al N-Drive Que es el navegador que tiene cargado con N-Drive Y accediendo a alarm Nosotros lo que hacemos Es enseguida Dejar Actuar el navegador Y también el radar Vamos a ver por ejemplo En turismo Comer Cocina China Por ejemplo estoy buscando Cocina China Me indica que a 1.1 km Y a un minuto de acá Hay un restaurante de comida china Por el cual yo puedo ir Me hace una apreciación general Del lugar donde voy a ir Y luego me hace la indicación por voz En 200 metros Gire a la izquierda Vamos a salir de acá Gire a la izquierda Vamos a parar la navegación Salimos de acá Salir Y salimos de acá También aparece favoritos Para marcar las carpetas favoritas Y también está la opción de Explorer Si ingresamos a Explorer Lo que hace es mostrarnos el escritorio de Windows Windows 6 También recordemos que es una PDA Bien amigos Se nos ha acabado el tiempo Eso es cuanto les puedo mostrar De este excelente navegador Recuerden que está a menos de la mitad O está casi a mitad de precio Ya Del valor original Aprovechen la compra Son pocas unidades Que tengan una excelente semana Adiós